Hola amigos, el nacimiento de un bebé es siempre un acontecimiento muy ansiado y lleno de alegría. En la mayoría de los casos, el bebé se encuentra inmediatamente en el pecho de su madre y rodeado de cuidados. Pero desafortunadamente no siempre es así y de eso se tratará nuestra historia. Esto es lo que le ocurrió a Freddy Figures, que solo por casualidad encontraron al bebé a tiempo. Unos trabajadores de un vertedero escucharon un extraño chillido y se acercaron al sonido. Envolvieron al niño en una manta y lo entregaron a una casa de acogida. Desde donde un par de meses después el saludable y apuesto niño fue adoptado por una familia. ¿Qué más se puede decir? Se trata de un caso increíble cuando los padres adoptivos son mucho mejores que los biológicos. La nueva familia le dio a Freddy cariño y cuidados y también se hizo cargo de su educación. Los padres adoptivos eran personas sencillas y lo único que podían darle al niño era su cariño y dedicación auténticos. Sorprendentemente, desde una edad temprana el chico mostró una sorprendente habilidad para las matemáticas y la programación. Con el tiempo se interesó por las computadoras y otros aparatos. Los chicos suelen interesarse por la tecnología. Pero, ¿cuál fue la sorpresa de su madre cuando a los 9 años su hijo arregló él mismo su computadora? Según sus padres adoptivos, no entendían de dónde lo había aprendido, ya que nadie se lo había enseñado. Y mientras sus compañeros jugaban con una pelota en el patio, Freddy se dedicaba a sus asuntos con confianza. A los 12 años el adolescente podía reparar cualquier computadora. Y a los 15 inventó unos zapatos que seguían los movimientos del usuario por GPS para su padre, que para aquel entonces ya padecía la enfermedad de Alzheimer. Incluso los vecinos acudían al chico para pedirle que arreglara los aparatos que se estropeaban. Daba la sensación que podía ser absolutamente todo, desde programar la alarma de un auto, de un vecino hasta programas y juegos de computador. Todo esto ya a la edad de 15 años sin tener que esforzarse mucho. Era tan bueno que a los 17 años el joven vendió su primer diseño. Una empresa de Kansas se interesó por su dispositivo y lo compró por casi 2 millones y medio de dólares. Es una cantidad increíble de dinero con la cual mucha gente podría perder la cabeza. A los 17 años probablemente cualquier habría empezado a derrochar el dinero, pero Freddy decidió utilizarlo de otra manera. Sirvió de capital para que Freddy creara nuevos dispositivos. Pensando cómo invertir su dinero, Freddy no tardó en crear su propia pequeña empresa con el nombre de Figures Wireless. Bajo la atenta dirección de Freddy, que era un adolescente bastante joven, su compañía probó con varias empresas emergentes y llegó a producir unos años más tarde teléfonos móviles y otros aparatos que incluían una herramienta especial para personas con diabetes. Un teléfono móvil que tenía un sistema inalámbrico de medición de la glucosa en sangre y mucho más. Fue Freddy quien inventó el almacenamiento en la nube, del que ninguna empresa moderna puede prescindir hoy en día. Por el momento Figures no solo desarrolla tecnología para las personas que la tienen. Recientemente ha lanzado un teléfono especial que deja de funcionar a velocidades superiores a 16 kilómetros por hora. No quiero que los conductores se distraigan constantemente con su teléfono en la carretera, dice Freddy. ¿Saben ustedes con qué frecuencia los teléfonos móviles causan accidentes? Freddy, a quien abandonaron en un vertedero, ha hecho una fortuna de más de 70 millones de dólares gracias a su incansable entusiasmo y a sus padres adoptivos. Pero Figures no piensa detenerse ahí. Su sueño es hacer de este mundo un lugar mejor para todos. El chico ha creado una fundación benéfica que ofrece becas a estudiantes y ayudas en caso de catástrofes. Inicié la fundación con mi sueldo personal y creo en sus beneficios. Recuerdo de donde vengo personalmente y estoy convencido de que se puede comprar el mundo entero pero perder el alma en el proceso. Quiero marcar una diferencia en el mundo, porque el dinero es una herramienta con la que podemos influir y cambiar la vida de otras personas. Y precisamente la bondad hará del mundo un lugar mejor. Es con esta bondad que Freddy agradece ahora a sus padres adoptivos. El hecho es que estas personas comunes y corrientes que han trabajado duro toda su vida mientras asumían la carga de la responsabilidad de un hijo adoptivo, ahora pueden permitirse absolutamente todo. Ahora en su vejez sus padres pueden vivir para sí mismos sin privarse de nada. Todo gracias al niño que en su día adoptaron. De acuerdo con Figures, son los que lo han convertido en lo que soy. Nunca conocí a mis padres biológicos, dice Freddy. Ahora tengo los recursos para encontrar a cualquiera, pero nunca he tenido interés en buscarlos. Ellos tomaron su decisión hace años. Si todavía están vivos, creo que me han visto repetidamente en la televisión. La vida de Freddy se ha convertido en un ejemplo para muchos niños abandonados en todo el mundo. Ahora cuando se desaniman recuerdan a Figures, que salió del fondo de los barrios bajos y construyó su vida casi desde cero, todo porque tenía algo que demostrar. Y esto es realmente digno de una gran admiración. Esta historia demuestra que para triunfar no hace falta tener padres ricos, lo principal es tener motivación y voluntad de actuar para alcanzar el éxito. Y eso es todo por hoy. Denle me gusta al video si les gustó, escriban sus comentarios y suscríbanse al canal. Hasta pronto.